En la Tierra hay más de 4.000 religiones. Nosotros hemos seleccionado las 10 más extrañas. La religión del monstruo del espagueti volador o pastafaristas. Esta iglesia fue ideada por Joby Henderson, físico de la Universidad de Oregón, como protesta por un nuevo modelo educativo que equiparaba religión con ciencia. La iglesia maradoniana. Es, como su propio nombre indica, una iglesia que rinde culto al futbolista argentino Diego Armando Maradona. Como te imaginarás, cuenta con miles de seguidores por todo el mundo. ¿Para cuándo la iglesia de Cristiano Ronaldo? Jediismo. Los jedistas son aquellos que siguen la filosofía Jedi reflejada en la saga de Star Wars. Aunque esta no es una iglesia reconocida, en el Reino Unido es la cuarta religión del país. No nos extraña nada. Que la fuerza te acompañe es el mejor eslogan del mundo. Dudaismo. Esta religión, basada en el personaje del Notas de la película de los hermanos Coen, el gran Lebowski, promueve la vagancia, la tranquilidad y la siesta. La iglesia de Bob Esponja. El héroe de los dibujos animados no solo tiene seguidores entre los niños, sino que cuenta con su propia iglesia que promueve el buen rollo y la felicidad en las cosas pequeñas. La religión de Chuck Norris. Que el tipo más duro del mundo tuviera su propia iglesia era solo cuestión de tiempo. Sus miradas de acero, sus golpes certeros y su filosofía de vida son irresistibles. La religión presliteriana. El rey ahora también es un dios. Entre sus preceptos está el de mirar hacia Las Vegas una vez al día, o el tener siempre en la nevera los 31 alimentos que él tenía el día de su muerte. Los raelianos. Con su profeta Rael, un ex periodista deportivo y cantante a la cabeza, el raelianismo promueve la venida de unos extraterrestres, padres de la raza humana y de la vida eterna mediante la clonación. La oveja Dolly estaría orgullosa. Los adoradores de Rambo. Esta religión, solo conocida en Papua Nueva Guinea, tiene su origen en el experimento de un antropólogo que mostraba películas de Rambo a la tribu de los Kamula para estudiar sus reacciones. La iglesia de la eutanasia. Los seguidores de esta religión promueven la eutanasia como única solución para la superpoblación y la supervivencia del planeta. Curiosamente su fundador, Chris Corda, aún no ha predicado con el ejemplo. ¡Gracias!